Muy buenas amantes del VL, bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos a resumir la serie coreana nuevo empleado. La historia comienza con Ho Se-yeon, es un chico pasante que va a empezar con toda ilusión del mundo su nuevo trabajo y ya en el primer día conoce a su jefe o bueno al jefe del área sexy, lindo y serio Kim Jong-chan, pero en su primer día ya le dio su primera regañada, sin embargo eso no desmotivó a Se-yeon y además vio que el gerente pues es muy guapo, bueno comenzó a aprender de a poco lo que es el trabajo, conocer a sus compañeros, sin embargo ya saben lo triste que la vida de un pasante nos ponen a hacer tonteras sin importancia, sin embargo así también hay hijos de su madre que abusan y no quieren hacer su trabajo y lo ponen a hacer todo el pasante y bueno el jefecito se enteró y dijo no ni mergas él es mi pasante, en una de esas se vio cuenta de que el pasante le había hecho un dibujo de él en su cuadernito por lo que las cosas empezaron de a poco a sentirse un poco mágica entre ellos, pero ya saben la vida es una vaina media desgraciada. Para el pasante uno de los clientes del jefe era su crush en la época de la universidad por el cual hizo muchas cosas y le costó olvidarlo, fue su primer amor, por otro lado el jefe estaba de a poco cambiando su lado a disco con el pasante, estaba un poco más atento y le prestaba más atención, tanto así que en su nuevo proyecto el cliente no estaba convencido sobre eso pero el jefe decidió apoyar la idea del pasante para cambiar el concepto del proyecto, saliendo de una reunión de trabajo el jefe se sintió incómodo por la buena relación de una chica con el pasante, entonces ni corto ni perezoso preguntó la relación de estos, pero se terminó dando cuenta en que en realidad los dos eran mejores amigos arcoiris o sean bien jotos, además se enteró de que el pasante era más virgen que la Virgen María. Hablando los dos solos se emocionaron de más y el jefe le dio un dulce beso en la mejilla, pero ya saben se pusieron incómodos y hasta le dijo el otro que fue un error, a la siguiente pues siguieron trabajando como si nada pero incómodos, sin embargo también como que de repente tenía sus momentos dulces, bueno el pasante se esforzó duro día y noche en el proyecto y su jefe ayudándolos, sin embargo como todo trabajo hay gente envidiosa que no le gusta ver a la gente progresar, estos molestosos del principio están que joden y joden, los joden que vayan a fiestas y así para que no trabajen, entonces le chimeran al jefe de que al otro se lo llevaron pues a de fiesta y el jefe sopla verlo, el jefe pues se dio cuenta que el pasante estaba tomado y aunque lo sacó de ahí estaba siendo tan lindo que el jefe ya no aguantó más y lo besó bien besado, sin embargo su relación pues estaba aún confusa, sin embargo el jefe pues quiso empezar bien de cero la relación con el pasante invitándolo a comer después del trabajo porque bueno sus relaciones fracasaban porque trabajaba mucho, no quería repetir el mismo error, tuvieron una gran pero gran cita que envidia la verdad y su relación estaba dulce y creciendo cada vez más siendo lindos, por cierto lo del proyecto salió bien, le dieron el visto bueno y varias personas lo felicitaron y para celebrar fueron a la casa del jefe, pero bueno ya saben los dos solitos una cosa y otra y eufóricos pues ya saben, coronó a mi muchacho, sin embargo el día siguiente todo lo mágico se terminó porque el pasante se dio cuenta de algo y no le gustó por lo que se fue rápidamente, salen en flashback de que el pasante estaba enamorado pues de su crush, se dio cuenta de que éste ya tenía a alguien y que se notaba que solamente lo utilizaba el pasante y bueno se dio cuenta por un regalo ya que estaba comprando un regalo para su nuevo novio que era un esfero y pues el pasante tuvo su primera decepción amorosa, una muy fuerte, la relación de trabajo del jefe y el pasante se estaba volviendo mala, no había comunicación y eso los estaba matando, pero una de esas el jefe ya no aguantó más y habló con él, el pasante le dijo toda la cuestión y es que el ex de ese chico que le gustaba pues al pasante era el jefe, miren qué pequeño es el mundo, sin embargo terminaron estos dos peleándose más el jefe ya que estaba muy molesto y hasta le habló feo, entonces le dijo que si iba a estar así mejor era dejarlo todo, el trabajo era súper incómodo para ambos, pero bueno, ñeque, por cierto nunca salgan con un compañero de trabajo ya que pasan estas cosas y es súper incómodo, así que sáltese ese evento, pero siguiendo con esto que es un viel y el viel es hermoso, el jefe no aguantó más esta distancia y después de pensarlo mucho decidió hablar con el pasante para que se den otra oportunidad y él iba a hacer las cosas bien para que funcionen, así que ahora estaban muy lindos juntos. La relación de los tortos los estaba subiendo como la espuma y en un laboral iba de maravilla, como ya lo probaron el proyecto ahora tienen que ejecutarlo y están los dos juntos apoyándose mientras disfrutan de su dulce y lindo noviazgo, por otro lado el pasante quiso aplicar realmente para trabajar allí en el área en el que estaba, por lo que se preparó full para la entrevista y su novia apoyándolo en todo momento, sin embargo a pesar de todo el esfuerzo incluso lo del proyecto que fue gracias al día de él, salió todo bien, nada, no pasó la entrevista. Cuando el jefe se enteró se fue a investigar que qué pasó y se dio cuenta que hubo mano negra, eso sí, jugué madres que lo jodieron desde el principio, le tenían envidia al jefe y por eso la cercanía que tenía con el pasante, bueno, el perjudicado fue el pasante, ya quisieron que sabotaran la entrevista y el jefe buscó muchas formas de hablar con la directora, con la dueña para que cambien esto, pero la otra simplemente no quería, no sentía que el chico fuera tan importante, al jefe le dolía porque sentía que por culpa de él no le dieron esta gran oportunidad, sin embargo llegó el último día como pasante de esta empresa, así que el pasante se fue, él estaba realmente muy mal, sin embargo el pasante y una compañera que también era pasante salieron de la empresa e hicieron un vídeo de agradecimiento a la empresa y pues pensando qué podrían hacer ahora con sus vidas, sin embargo el vídeo tuvo mucha repercusión, incluso todos los clientes de la empresa lo vieron y todos se enteraron de que el chico pues no pasó la entrevista y allí la directora dio cuenta de que pues fue mal la idea hacer eso y para rematar el jefe se enfocó todo este tiempo primero renunciando y ahora creando una empresa para trabajar con su novio, obviamente será difícil empezar desde cero pero con la pasión del pasante y la trayectoria del jefe no va a ser muy difícil para ellos, además pues me di cuenta de que jamás voy a estar con un hombre con esta forma de ser, qué expectativas están altas me dejan a mí con estos hombres y bueno estos dos estuvieron juntos trabajando felices por siempre, fin. Y bueno antes del vídeo espero les haya gustado este vídeo, los esperaré con el próximo resumen bien